¡Suscríbete al canal! He tenido que reclutar tropas de apoyo, tropas que nos vendrán bien Tropas que puede que no estén para siempre, pero que espero que sean útiles el tiempo que se queden con nosotros Por el momento nos las podemos pagar, así entre comillas, así que estoy bastante contento Ganamos un dinero extra bastante bueno Y es que he mejorado bastante el tema de los campamentos, etcétera, etcétera He construido un par de cosas, hemos pasado unas... Bueno, la verdad es que bastantes estaciones, no sabría deciros, no sabría cuántas estaciones Pero tranquilamente 10-15 turnos hemos pasado sin problemas Y bueno, pues tienen la guarnición Este ejército de los dacios que se acerca desde, supongo que es el suroeste Y los dacios tienen un ejército más, aún otro ejército más, sí Pero, no está en esta batalla, por suerte Son en total unos... Cerca de 4.000 dacios Así que la verdad es que me alegro bastante que no nos los hayamos traído todos de fiesta Vamos a incendiar esta torre, que va a ser un poco coñazo De hecho va a ser lo que más bajas nos haga Las torres enemigas Las tropas de guarnición no son gran cosa Deberán ser más o menos... Yo cálculo que serán unos 800 o así No son gran cosa Pero... Lo que importa son los dacios Lo que os digo Unos 1.800 dacios listos para la pelea Y otros 1.800 listos para lo que quede después de esta pelea Así que va a haber que andarse con ojo Vamos a matar a todos estos Rápidamente a poder ser Arqueritos Hombre, podría entrar con todo Pero no sé lo que me voy a encontrar Y tampoco me quiero arriesgar demasiado Lo que sí que sé es que el grupo 1 se va a meter por aquí Rápidamente Vamos a empezar a avanzar ya Por toda esta... Esta... Franja Y a ver si nos encontramos aquí a los... A los dacios No sé desde dónde vendrán En teoría deberían venir desde el... Este... Sureste Pero bueno Este... Total War Atila ya sabéis que... Pues se pasa un poco por... Por donde ya sabéis El tema de dónde vienen los refuerzos Y como la Atila Pues los últimos Total War Tampoco es tan raro últimamente Vamos a quitar el ataque a distancia Vamos a guardar un poco de munición Vamos a ir rodeando también la ciudad con los arqueros Vamos a dividir los grupos de caballería El grupo experimentado vamos a hacer que rodee Bueno, experimentado Es caballería más cara básicamente Es mejor, más cara En teoría Tengo que andarme más con ajo Lo que podríamos hacer es con esta... Vamos a atacar con esta caballería Toda la ciudad Es caballería rápida, caballería barata No tengo que preocuparme demasiado de ella Si la pierdo pues no hay problema Si no la pierdo pues genial Y gana experiencia Y ganaremos experiencia por cierto Porque... Supongo que nos los haremos Es buena caballería Es buena caballería la verdad Para el precio que tiene sobre todo ¿Por qué? ¿Por qué os paráis? ¿Por qué? ¿Qué hacéis? ¿Por qué os chocáis entre vosotros? ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis aquí? Madre mía, en serio Qué manera de estropear una carga de caballería tan chula Vamos a coger a los arqueros Vamos a desolar esta zona Un poco Y mientras llega la infante... ¡Uuuu! ¡Uuuu! Los dacios han llegado ¡Uf! Y sus lanceros Esto no mola Vamos a matar a estos caballos De todas maneras Y los arqueros Pues que se pongan un poco las botas Creo que lo que voy a hacer Es entretenerlos Con la caballería Esta Y con estos arqueros A caballo Matarlos a estos Aunque sea cuerpo a cuerpo De hecho podría ir cuerpo a cuerpo Perfectamente Vamos a por ellos Puedo perfectamente Cuerpo a cuerpo Esas unidades Son muy débiles para mí Vamos a destruir esta... No, está mal, está mal Vale, sí, está bien, está bien Pensé que iban a utilizar los arcos Etcétera, etcétera Pero no Eh... ¿Por qué sois tan malos? ¿Por qué sois tan malos, caballos? ¿Por qué sois tan malos? Vosotros si a por él... ¿Por qué os atrancáis, tío? ¿En serio? Dejad de atrancaros Es patético Se están atrancando, tío No entiendo No entiendo, en serio Esto está llegando A unos niveles de estupidez increíbles Vámonos de aquí Destruirla, por favor Rápidamente A ver, yo tengo asumido Que vamos a tener muchas bajas, ¿vale? Pero... Va a poder ser bajas Que pueda explicar No bajas estúpidas Y esto es todo Bajas estúpidas Ahora mismo Vamos a ir a por estos Madre mía Lo de las torres Son de desfase, ¿eh? Joder El daño que hacen, tío Mamá A ver, ¿vosotros cómo vais? Por cierto DLC la sangre Supongo que Lo estáis comprobando Ahora mismo Peleando ahí La infantería se porta De la infantería No me puedo quejar Algo un poco extraño Teniendo en cuenta Que somos unos Oye, en serio El pathfinding Bastante mejorable Vamos a poner aquí A los generales Para animar un poco Vamos a sacar de aquí A los arqueros Que ya se están acercando demasiado Las tropas enemigas Los lanceros Bueno, mi caballería De entre comillas Élite Porque es bastante mediocre De todas maneras De centilla Pero tampoco gran cosa No, es que sean catafractos Mira, por el estilo Pues vamos a preocuparnos más de ellos Porque no sufran tantas bajas Hombre, por algo Los he enviado por el camino fácil Que conste Y mientras Pues por aquí Que les llueva fuego Vamos a coger Vamos a coger el grupo 2 Vamos a rodar por aquí Y a ver que nos encontramos El grupo 3 Ya se está haciendo cargo De estos arqueros Bueno, a placer A placer prácticamente Vamos a atacar aquí Cuerpo a cuerpo Que no se hagan con la torre Va a haber un poco De conflicto De proyectiles Pero espero que no sea Demasiado Exagerado Bien Vamos a ver como va aquí El tema de la batalla Aguantamos bien Aguantar, aguantamos bien Por algo recluto lanceros Para aguantar Básicamente Y aunque no son muy caros La verdad es que Rentan bastante Vamos a destruir esta Fuerza enemiga Va a poder rodear por aquí Con la infantería Bueno, vamos a coger aquí A los arqueros Y vamos a atacar al general Vamos a coger un poco Vamos a coger un poco Vamos a coger el grupo 3 Y Dios mío Y Dios mío Que ya sé Que ya sé que es el rollete Que ya sé que es el rollete de mis unidades Les gusta estar ahí plantados Sin preocupación Aguantando Para eso los quiero Pero si avanzan tampoco me voy a quejar Grupo 3 No, grupo 4 Ataca al general ya Grupo 3 Quédate por ahí Espera Podéis tirar proyectiles vosotros Y además de arqueros ¿No? Sí Son arcos lo que tienen Así que venga Podemos hacer un poco de daño Vamos a hacer Más daño Con el disparo pesado Así que vamos a ponerlo Bueno Mientras tanto Que la infantería Siga peleando por aquí Es una batalla bastante Bastante sangrienta Bastante chula Vamos a verla Ahí los viene Ya van huyendo Ya no van No van a querer ni luchar A ver general 2 ¿Te está doliendo? Sí Le está doliendo No demasiado Pero le está doliendo A ver si sacan pronto Un mod Que sea más Más gore Haya más sangre En el suelo Y demás Porque todo lo que veo aquí Es bastante soso Bastante Bastante soso Realmente Echo de menos Mis mods De sangre Del Rome 2 La verdad es que Le añadían un toque Muchísimo más Más chulo A las batallas Más fascinante Bueno Ya huyen todos La infantería Ya está Que se quiere ir Su general va a morir A base de proyectiles Más que probablemente O quizá no Porque me he dejado Prácticamente todos los proyectiles En él Y Perdón Apenas está sufriendo Como podéis ver Pero bueno Esto está ganado Simplemente va a huir ahora Quinto Tulo Dacios Romanos Ahí los tenéis Vamos a ir con el grupo Grupo 3 Cargar contra ellos Bueno Vamos a ir a por estos Resquicios de unidades Que apenas nos quedan Ya por aquí No sé si tendremos En este capítulo Ya La Batalla contra El otro ejército Dacio Ya veremos A ver si da tiempo Por el momento Hemos capturado La ciudad Bueno Capturado Vamos a saquear La ciudad Y ya estoy Suficientemente contento Hemos tenido bastantes Más bajas De las que pensaba En la caballería Lo de la infantería Me parece bastante razonable Pero en la caballería No me pensé Que fuera A ser tan grave El asunto Contra La caballería Mercenaria Germana Creo que era Ni idea El caso Que pelearon Bastante mal aquí Tiene su sentido Es caballería De choque No es caballería Para mantener Batallas Y además Apenas tienen defensa Etcétera Pero bueno No sé Me esperaba algo mejor De ellos Sinceramente De todas maneras No ha estado mal Todo es bastante asequible Yo os digo Aumenté muchísimo Los números Del ejército Tranquilamente Subí La cantidad De tropas Un 30 Un 50% Diría yo Y se nota Se nota Bastante Se nota Bastante Y lo mejor Es que me lo puedo permitir Que es lo Lo mejor de este episodio Lo mejor La mejor noticia Que os puedo transmitir Es que ahora mismo Tenemos Un buen dinero Y eso me gusta Muchas de las bajas Que veis ahí Han sido por las torres Por cierto Que hacen un daño brutal Sobre todo si tienes Las torpas tan juntas Como tenía yo antes Pero Como os digo No ha estado mal Buena pelea Por fin Volvemos a la campaña Con los unos Campaña que cada vez Me motiva menos Por Simples comportamientos De la AIA Temas de que no se Notan las mejoras De los parches Etcétera El tema de la AIA Ahora mismo Está un poco Más arreglado Ya no es tan Tanta ansia El tema De las facciones Enemigas De ir a por mi Como veis Parece que Están retirándose Un poco O no Sabe Dios A ver que hacen estos Pero bueno En teoría Hay mejoras Este es el otro ejército De los dacios Ahí lo veis Y bueno Como podéis ver aquí Me declaro en la guerra En los bosqueos De este territorio Me declaro en la guerra Y nada Me quedé ahí Esperé a que mi Otro vasallo La asediara Bueno no Primero la asolé Y luego me quedé esperando No Como narices fue No Primero la saqué Luego la asolé Y luego vinieron estos Y la colonizaron Imaginaos la de turnos Que han pasado ¿Vale? Por cierto Tenemos al otro ejército aquí Está ahí cogiendo Unos buenos ingresos Para el team Para el equipo Y bueno Es lo que pretendo hacer Con los próximos tres ejércitos Dejarlos por la estepa Y tranquilitos Recaudando fondos Etcétera Etcétera Porque va a ser La única Buena táctica Con los unos Ya que bueno Pues no somos ya No nos vamos a llevar Ejércitos por script Y nos los tenemos que currar Tenemos aquí Atila Que por cierto Me envenenaron No sé cuántos Cientos de generales Atila no lo matan Supongo que porque es Prota Pero me los matan A todos Me ralentizaban Al ejército Y básicamente No me pude mover En todos estos turnos ¿Vale? Hasta prácticamente Hace dos turnos Así Que sea Me pude mover Un poquito Solo un poquito Lo suficiente Por lo menos Para atacar Vamos a ir a atacar ahora Paitacarán Aunque tenemos aquí A los dacios Enfrente Así que va a haber Que esperar al próximo Al próximo turno Estamos en positivo Así que Buenas noticias Buenas noticias Estoy bastante contento No es fácil Estar en positivo Pero si Ya dejo Uno más Sin Acampar Se pone negativo Pero bueno Está bastante bien Está bastante bien Estoy contento Vamos a acabar el turno Turno arduo Largo Pero con sangre Que es lo que todos queremos Con los unos Pues los dacios No se andan con tonterías Y vienen a por nosotros Si, si No se No se esperan a nada Vienen Simplemente Vienen a por nosotros No van a esperar A que les ataquemos Ni nada Nos atacan ellos No pierden el tiempo Estos dacios Oh Dios mío No, 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 no Es broma Es broma Más broma Quieto Que esa guardia Personal Es muy potente No creo que esta caballería Pueda hacer nada Vamos a tirar proyectiles Y da gracias Tira proyectiles Por favor Tira No estás tirando Bueno, pues nada Vamos a atacarle Simplemente para ganar tiempo Y que mis arqueos Se puedan poner en posición Vamos a poner fuego Y ahora Que están entretenidos Les decimos Perdona Soy friendly Me voy Y vamos con todo lo demás Podéis atacar Os doy permiso Y tal Caballería ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Por qué te entretienes Peleando con el general Cuando no quiero que hagas eso? Bueno No pasa nada No pasa nada Por cierto Sus tropas llegan desde ahí Como pudisteis ver Así que vamos a recolocar todo esto Antes de que sea demasiado tarde Bueno, su general Debería morir rápido Vamos a dejar que esta caballería muera Que total es muy cara Y tampoco me interesa Y bueno Vamos a matarlos A ver Si puedo Vamos a hacer una carga Voy a tardar menos Además necesito esos proyectiles Para asustar a la infantería Más adelante Y la carga debería ser Bastante efectiva Excepto porque Estas unidades son bastante malas Bueno No pasa nada Wow, wow, wow ¿Y esa caballería de proyectiles? Vaya tela Vale, tienen dos unidades de caballería Creo Ellos En total Vale, no Tienen cuatro El general y estas tres Pero todo lo demás es infantería Así que Tenemos eso a nuestro favor Vamos a coger el general Que vamos a necesitar Todas las unidades posibles Todas las unidades de caballería posibles Sin ninguna duda El general ha sido asesinado ¡Excelente! Bien Vamos a coger el grupo dos Atacamos O Vamos a rehacer la formación mejor El general ha sido asesinado Buena noticia Vamos a intentar matar a su Caballería Vamos a llevar a todos estos por aquí Vosotros dos marchaos Igual salís con vida Y todo Sería bastante increíble Pero bueno Ahí, sufrid, sufrid Vale, bien Vamos a reordenar esto Son Son grupos demasiado grandes Muy poco móviles Necesito ganar movilidad Así que vamos a desviar estas unidades Ves lo que os digo Son muy poco móviles Vamos a dejar este atrás Lo vamos a perder Porque estas unidades No son de ataque Son de choque Así que lo que vamos a hacer Es sustituir al general Pero por qué no me hacéis caso Tío Me hacen caso a medias Lo odio, eh Lo odio mucho Y vosotros también Me hacéis caso a medias ¿Queréis moveros? Ya hablo por los arqueros Que tienen lo de huir Los otros Es comprensible Pero los que tienen lo de huir Miro entender Vale El general ha hecho su trabajo Se los ha cargado Vamos a coger la infantería Que aguante la posición ahí Y vamos a empezar A rodear Uy, se me olvidaba El tema del shift Oh, qué gusto Estoy jugando demasiado Total War Arena Y estoy perdiendo Las costumbres de la Tila La verdad Apenas sé jugar Tengo no... Me siento súper extraño Jugando a la Tila Total War ahora mismo Os lo digo en serio O sea Lo noto Súper diferente Me parece un Total War Completamente diferente A lo que estoy acostumbrado Porque el Total War Arena Es muy diferente En el manejo De tropas y demás Tú da igual Vas a morir Además vamos a rodearme Fallo No vais a huir Igual cambiaron un poco El tema de... De la moral Al... Huir el general Bueno, o morir Pero bueno Sigue siendo demasiada carga Para ellos Igual me estoy pasando Esta caballería Es súper ligera O sea No puedo hacer estas cosas Vamos a hacerlo Más lentamente Vamos a tomárnoslo Con calma Vamos a coger A esta caballería Vamos a aguantar ahí Esta caballería Está aguantando Eso es lo que me está fascinando Muchísimo Del asunto Que esta caballería Está aguantando Voy a dejar que aguante ahí Vamos a hacer un test A ver Qué tal Qué tal aguantan Vamos a coger al general Y a estos... Ahí Vamos a atacar al medio Y con el general Vamos a atacar ahí Un sitio más seguro Para el general Por supuesto Y entre el fuego Y lo demás Deberían caer Como moscas En teoría En teoría Son bastante buenas Estas unidades Son guardias palatinos Así que ojito Comitantenses con lanzas Sí, básicamente Comitantenses con lanzas Los guardias palatinos Es el general El general de este ejército Vamos a atacar a Melee Con los arqueros ya Muchas bajas Pero bueno No me he esperado otra cosa Va a valer la pena Eso estoy seguro Así que Bastante bien Bastante contento Hemos ganado Y ya no hay Dacios Molestando por aquí Lo cual Es una buena noticia Este es un gran día Y a por esos Por esos A por estos No entiendo Por qué huye la unidad Ahora que ganamos la batalla Pero bueno Son libres De hacer lo que quieran Bueno Nosotros hemos ganado Hemos cumplido Vamos a acabar ya la batalla Y otra victoria más Para La horda De los unos 370 bajas Bueno Es asequible Es asequible Y Creo que voy a hacer Unas reformas nuevas Del ejército Uno Sí, otra vez Otra vez Esta caballería Con Estos lanceros A ver Son muy baratos Y es por lo que más me gustan Rentan bastante Y son muy baratos Pero Les falta algo Les falta algo Y no sé si puedo Completar ese algo Creo que lo voy a completar Ese algo Entre paréntesis Cuando Desbloquee la tecnología Que los mejora Al siguiente tier Que creo que son Acorazados Catafractos No sé Algo así raro Ahora lo miro Y además creo que es la que estoy investigando Ahora No estoy del todo seguro Pero me parece que sí Vamos a mirarlo Antes de acabar el episodio Que Me tiene intrigado No hemos perdido ninguna unidad Así que Bastante bien Y bueno Los dacios ya No son un problema Por ahora Vamos a esperar Que pase el turno No falta ya nada Muy bien Vamos a mirar Vamos a mirar El tema de la tecnología Antes de nada Porque Creo que estoy Estoy casi seguro De que es la tecnología Que estamos mejorando ahora El tema Que mejora los Catafractos de la estepa Sustituye a los lanceros De la estepa Lanceros de la estepa Creo que sí que son estos Ahí está Catafractos de la estepa Vamos a tener en breves Bien Bien Sabía yo que tenía en mente Algo De mejorar mis Mis unidades Del anterior episodio Uuuuh Imperio Sasanida ¿Desde cuándo somos enemigos? What the What the Fuck ¿Desde cuándo somos enemigos? Tío Vamos a tenernos que ir De aquí Cagando jabón Vámonos El Imperio Sasanida Son palabras mayores Así que No Chao Vamos a eliminar estas unidades Vamos a compensar Con Con nada Porque no puedo reclutar Con este ejército Maldita sea Era con el otro Estoy acostumbrado a Ver a Tila Que lo tenía en el otro ejército Pero cuando me lo hirieron Pues lo puse en este Y Nada Tengo un lío mental Bastante importante Lo que sí que vamos a hacer Es sustituir Estas unidades Vale no Porque me va a salir Bastante caro 261 Es que sois muy caros Tío Eso sí La defensa cuerpo a cuerpo Es gigante En comparación con los lanceros De la estepa Pero Joder Me duele Me duele mucho Me duele mucho Vamos a eliminar a todos estos Innecesarios Vamos a avanzar hacia el norte Vamos a Abrir brecha Vamos a salir de aquí Nos vamos a ir al centro Europa En principio Luego ya veré ¿Puedo cruzar contigo el río? Estaría Sería un detalle Sería un poco arriesgado Igual lo puedo poner por aquí Pero cruzar el río Ya lo veo difícil Vamos a reclutar Algún Esta unidad me encanta El problema es que Es muy cara tío Es muy cara Es que son todos tan caros Son todos tan caros tío Es que el único respetable Es este 130 y pico Y es Es en plan Ok Vale Bien No me voy a quejar Está bien de precio No es una maravilla Pero está bastante bien Joder Pero es que los demás Los demás son muy caros Es que me duele mucho verlo Pero bueno En tres turnos vamos a tener A los catafractos de la estepa Voy a mejorar todo militarmente Ahora mismo Vamos a ir a por estas dos Vamos a ir a por todo Vamos a ir a por todo esto ahora Vamos a pasar de la tecnología civil Y bueno En el próximo episodio Probablemente nos veamos Cuando esté ya Entre Crimea Bueno cuando ya esté por aquí Más o menos por Dacia Etcétera Etcétera Igual nos vengaremos de Macedonia Quizá Con suerte Hijos de Les ayudé a ser Lo fuertes que son ahora Y me traicionan Que asco Bueno en caso Iremos a vengarnos de De Macedonia Y espero que nos veamos En la batalla de Marcianópolis Para el próximo episodio En principio Si todo va bien Quizá pueda reclutar un ejército nuevo Que lo tendré por aquí Pulgando Acampadito Haciéndome Ganar Bastantes Dineros Unos buenos ingresos Extra Lo que me preocupa Son Estos enemigos Que van en plan Como que no quieren la cosa Pero Los analizas bien Sus movimientos Y dices Vamos a ver Vamos a ver ¿Me estás engañando o qué? O sea Estás viniendo por mi ejército O sea Tú sabes dónde estoy Porque si no No es normal Que unos separatistas romanos Occidentales Estén tal que aquí Y que estos Se hayan ido para el norte Y que estos lugios También se hayan ido para el norte Cuando se supone Que tendrían que estar Por aquí Intentando conquistar Britania Francia Etcétera Etcétera Así que Me preocupa mucho El tema de La táctica De tener Ejércitos Bueno Campamentos Campamentos de De recolección de recursos Por así llamarlos Me preocupa bastante Porque ahora mismo Parece que la ya sabe Perfectamente dónde están Y van a ir a cazarlos Y Eso ya me cabrearía Lo suficiente Como acabar esta campaña Ya os lo digo Pero bueno Ya veremos Ya os digo En el próximo capítulo Espero Encontrarme en Masianópolis Y espero Derramar Sangre en Macedonia En venganza Por la traición Que nos Que nos metieron Combrones Los odio Es que me da toda la envidia Es que mirad Es que son muy fuertes Son muy fuertes Por cierto Aquí está Dacia Supongo que os dais cuenta El paseito Que se están dando Para atacarme Es un paseito Bastante importante Como si yo fuera Su único enemigo Tienen a los rugios De enemigos Pero no van a por mí Cachin 10 Macedonios Tío Es que Que envidia Contra quién estáis en guerra Malditos traidores Tío Y encima ahora Les cambian los romanos Gentuza Judea Rugios Visigodos Y aquí un servidor Hola Separatistas romanos Estado vasallo Aliados con Iliria Y con Dacia Joder Se han hecho un reino importante Pero bueno Vamos a dejarnos de chachara Vamos a acabar aquí el episodio Espero que os haya gustado Si es así Dadle un buen like Y nos vemos en el siguiente Un saludo gente Malditos macedonios Gracias por ver el video Gracias por ver el video